¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡Bienvenidos a un nuevo Game Face! Y sí chicos, como están leyendo en el título de este video, vamos a probar diferentes mapas ¿Qué me pasaron algunos de ustedes? No sé con qué me vaya a encontrar, posiblemente me encuentre con mapas muy difíciles o muy fáciles Aunque pensándolo bien para mí, creo que todo es difícil Así que pues nada chicos, vamos a intentar pasar algunos mapas con el nuevo modo de Piggy Que ya ven que es que ustedes construyan, yo construyo, todos construimos, somos constructores, perfecto Y es que lo bueno de esto es que puedes jugar uniéndote a algún servidor de alguna otra persona Y eso se me hace bastante genial y bastante interesante ¡Pues nada chicos, vamos a comenzar! Oh, sí me unió, me unió, me unió amigos, ya me unió uno A ver, ¿qué es esto amigos? ¿qué es esto? ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Oh Andy! Andy, ¿qué haces aquí Andy? Andy, Andy, qué guapa te ves, qué guapa te ves con tu bufanda Andy Ok, vamos a bajar, vamos a ver qué hay por aquí, ¿qué podemos encontrar por aquí? ¡Oh, pero miren, miren qué mapa! O sea, amigos, es que si yo les enseño mi mapa, se reirían de mí carajo Ok, nos acabamos de unir a este servidor y es un cuadrito en la mitad de la nada amigos Y aquí no nos va a atrapar Piggy ¡Andy, corre, corre, corre! ¡Viene atrás de ti Piggy! ¡Corre, Andy, corre! ¡Corre! Creo que es imposible perder ¡Ah, me caí! Y bueno amigos, estamos aquí en el primer mapa La verdad es que está más elaborado que lo que yo lograría elaborar ¡Oh, oh! Ya empezamos a jugar, ya empezamos a jugar Andy, ¿estás aquí? ¡Te tocó ser Piggy, Andy! ¡No, Andy! ¿Por qué te tocó ser Piggy? A ver, vamos a ver que aquí hay muchas balas, por Dios Andy, me voy a llevar la bala y te voy a matar, ¿sabes? Ok, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí, chicos? ¿Qué hay por aquí? ¿De qué forma podemos escapar de este mapa? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Oh, no! Piggy ha despertado, amigos Y no sé cómo escapar de este mapa Necesitamos una bomba aquí Ok, necesitamos una bomba A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Me atoré, me atoré, me atoré! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Piggy? ¿Dónde está Piggy? Ok, Piggy no se puede mover, eso es bueno Aquí están los explosivos Yo estoy diciendo que necesitamos una bomba y son explosivos Ok, amigos, vamos a ver Aquí estamos utilizando todo lo que tenemos a nuestro alcance Para... ¡Ay, casi muero, casi muero, casi muero! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está Piggy! ¡Quítate de ahí! ¡Ah, qué bueno que te pegaron! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi muero! ¿No eres tú? ¡Qué miedo! Ok, amigos, vamos a ver qué encontramos por aquí ¿Qué encontramos por aquí? ¡Eso es un martillo! ¡Era un martillo! ¡Sí, es un martillo! Estaba atorado, yo dije, está atorado A ver, ¿con eso escapamos? ¿Ya escapamos? ¡Ah, falta la llave, obviamente! ¡Falta la llave, falta la llave! A ver, amiguito, ¿dónde tienes la llave? ¡Oh, miren! ¡Aquí está la llave! ¡Casi ni se veía! ¡Casi ni se veía! Fácilmente la pudimos confundir con el fondo y ya Listo, amigos ¡Eh! ¡Hemos escapado! ¡Bien! ¡Facilito! Y creo Andy sigue atorada en el mismo lugar Dice que... Andy, ¿estás atorada? Yo creí que íbamos a hacer un fail desde el principio Pero al parecer no fue así, amigos Al parecer sí lo pasamos bien Amigos, recuerden que si quieren que siga esta serie Probando mapas de ustedes o de otras personitas Y si este video pasa a los 3000 me gusta Ya saben que nosotros hacemos más videos de esta serie, etc Y también recuerden que si quieren que yo juegue el mapa Que ustedes hicieron en el siguiente video Déjenme el nombre de su mapa Aquí abajito en los comentarios de este video Ok, amigos, estamos en este servidor Yo no sé, miren, solo hay una salida Y sales aquí Estás aquí, ¿entienden? Y luego te vas de este lado Y te vas para acá, amigos Y vuelves a salir donde estabas ¿Qué carajo? A lo mejor hay una pared mágica o qué Ya perdimos, ¿pero por qué? ¿Esto es un troll? Amigos, no sé si volvamos a entrar a este mismo mapa Pero creo que va a ser la tercera vez que lo vamos a intentar Pero es que yo no entiendo O sea... Nos manda a un lugar donde no hay salida Y miren, ahí vamos de nuevo Y vamos de nuevo Me están trolleando aquí, amigos Miren, vuelvo a ver Ah, oh, oh, oh Ya tiene escaleras Acá estaban ¿Había escaleras? Pero que yo no vi las escaleras Y es que había escaleras hace rato Yo no las vi Parece una especie de... Oh, de casa así como muy larga Oh, aquí está Ahí necesitamos la llave Vamos por la llave inglesa, chicos Andy, ¿por allá está la llave inglesa? Ok, hay más llaves que necesitamos Oh, no, Piggy viene, Piggy viene ¿Dónde viene? ¿Dónde viene Piggy? Piggy no se fue a agachar, ¿no? Andy, corre, corre Yo voy a ver cómo pasa Piggy por aquí Me escapo de aquel lado A ver, esperen a mi Amigos, es que nos trolearon horrible Porque no encontré nada No había nada Ok, amigos Acabamos de aparecer Ahora en una especie de casita Una especie de casita Vamos a ver qué hay por aquí Es como... Ay, me espanto, me espanto, me espanto Ok, ay, viene, 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 viene Uy, 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 uy Casi me matan, casi me matan, casi me matan Vamos por acá arriba Vamos a ver qué hay por aquí No hay nada por aquí Ah, ya vi, ya vi Aquí hay un agujero, aquí hay un agujero Vamos por aquí Oh, me caí, listo Vamos a ver qué ir por aquí Ok, aquí es como la... Oh, es como la casa Ya, ya entiendo, ya entiendo Es la... La casa Aquí está la... La cochera Por aquí podemos encontrar... Como nada Ja, 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 ja Ok, un espacio sin salida Normal, perfecto Ay, no me digan que viene Piggy Sí, aquí está la llave naranja Ay Oh, no, oh, no Ok, es parecido a la casa Es parecido Y aquí tampoco hay nada Ja, son como pasadizos troll o algo así Hola Andy Ah, martillo A ver, ese lo necesitamos Me imagino para la entrada Oh, no, no es cierto No hay nada en la entrada Ah, se mató No, Andy No, Andy ¿Cómo pudiste morir? Necesitamos la llave gris, chicos Vamos a buscar la llave gris A ver dónde la encontramos ¿Dónde la podemos encontrar? No, ya perdimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, a ver, quiero volverlo a intentar Quiero volverlo a intentar otra vez Oh, cambió todo Ok Amigos, la persona acaba de cambiar su... 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 Servidor O sea, no le bastó crear solo uno Creo dos O sea Esto es una locura Yo no puedo hacer ni uno Aquí hay puras balas Aquí hay puras balas Aquí hay puras balas Tengo la llave azul ¿Dónde va la llave azul? ¿La llave azul creo va arriba? ¿No? ¿Dónde va? Aquí va la llave azul Aquí va la llave azul Aquí tenemos el martillo Vamos a llevarnos el martillo Vamos a la parte de abajo En lo que ellos usan la llave morada No, no sé Ay, no, pero Tonta, tonta Primero necesitamos la... Ok, lo que sea que traiga Acá debe estar el extintor Acá Sí, sí Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Aquí hay unas balas Madera aquí Y no hay nada más que zanahorias ¿Dónde está la llave gris? Ok Ok, voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Pero espero no me salga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, amigos Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Ay, sí, ya la abrió Ya abrió la llave gris Ya abrió la llave gris ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Listo, listo Yo dije Es pared, es pared Ok, es para escapar Ya con esos mapas troll Que de repente abres una puerta Y es pura pared Ya no se puede confiar Ok, amigos Logramos escapar Nuestro tercer mapa Lo logramos, carajo Lo logramos Ok, chicos Vamos a jugar un último Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? A ver Llevé la llave roja Pero no había candado Es mi imaginación, amigo No había candado ¿Tú te llevaste la llave amarilla? Ok Ok ¿Para qué necesitaré apagar el fuego? ¿Está allá? Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo Espera ¡Ah, no! ¡Ah! Casi me caigo Tráete Tráete el extintor aquí Ay, no, ahí viene Ahí viene No Ya valimos Ya valimos Ya valimos Ya val... ¡No! Me caí Pero es que yo Por eso A mí no me gustan los parkour Yo soy un asco para el parkour Ok, amigos Básicamente acabamos de perder Quiero saber ¿Para qué se usa el extintor? Andy no puede agarrar nada Andy, agarra la llave Solo te falta la llave La llave gris Agarra la llave gris, Andy Andy agarra la llave gris Deja de agarrar el extintor Se cayó Ok, amigos Somos un fail, carajo Somos un fail A ver, lo vamos a volver a intentar Si es que nos invita la persona, obviamente Va a decir No, yo no los voy a invitar Son bien fails Invítanos Invítanos Queremos volver a intentarlo Queremos volver a intentarlo ¿Qué haces, Andy? ¿Podrías dejar de girar alrededor de esa persona? Vale, lo vamos a volver a intentar Una vez más, chicos Y esta vez me tocó ser Piggy Yo los voy a matar Oigan, ¿qué pasa si Piggy se cae? Si yo siendo Piggy me caigo ¿Qué pasa, Andy? ¿Se muere Piggy? ¿Explota el juego? Voy a intentarlo Voy a tirar como siendo Piggy A ver qué pasa Hola, chicas Ya llegué Y los voy a matar Oh, es Infection Genial Perdimos Creo muy rápido Quiero aventarme Quiero aventarme Quiero aventarme No, no pude aventarme Ya entramos, ya entramos Ya entramos Otra vez, otra vez Yo me llevo la llave Yo me llevo la llave A ver Ok, amigos Vamos a abrir esta Según hay un candado aquí Pero Ahí, ahí No puedo agarrar Ahí está A ver, vamos a abrir esto Antes de que Piggy nos mate Porque Piggy aquí es bien pro Ay, no, Andy Tú tráete la llave Andy, tráete la llave Que yo ahí me caigo Yo ahí me salto Y me mato Y me caigo Y vuelvo a morir Y vuelvo a Oigan, ¿y el extintor? Hace ratito estaba por aquí, ¿no? Pero había un extintor Estoy segura que había un extintor Como para que era ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Escapé! Casi muero Casi muero Casi me troleé a Piggy otra vez Pero estoy segura que había un extintor ¿O era mi imaginación, Andy? Había un extintor, ¿no? Nunca sabré para qué se usaba ese extintor ¡No voy a poder dormir, carajo! ¡No! Ok, amigos Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video Realmente ya jugamos algunos mapas Recuerden que si quieren que juegue otro mapa Déjenme el nombre en los comentarios de este video Y yo voy a hacer una segunda parte Donde juegue más mapas A lo mejor hay mapas un poco más complicados Unos mapas troll No lo sé, carajo Pueden haber muchísimas cosas El punto es divertirnos Pues nada, chicos Hasta aquí este Game Fail Muchísimas gracias por todo su apoyo Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Waaaaaah! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar!